No me de creer, Pancho. ¿Qué? Anoche soñé contigo. Ay, pero que no sean esos sueños cochinos, ¿qué soñáis? No, no es cochino. Estábamos en la selva, ¿ya? Y yo era un pajarito, así, pio. Iba volando y tú era yo una serpiente. Y me miraba y de repente, fa, y me mordía el pico. ¡Cochino! Por suerte no me moría. Me quedaba dolido, no sé, el pico, me quedaba dolorido. Así, ah, me dolió el caliente.